Soy la mi cumbia Escura Esta noche voy a salir A olvidar este amor Que me rompió el corazón Que me llenó de falso amor Con las amigas de fiesta Buscando un nuevo amor Que me acelera el corazón Y que me ayude a olvidar el dolor Pero no vuelvas Y no lastimes más A ese pobre corazón Y afroca suelo amor Y afroca suelo amor Por culpa de su indecisión Voy a salir a tomar A olvidarme de vos Yo ya no puedo más Con este falso amor Me trompista el corazón Voy a salir a tomar A olvidarme de vos Yo brindo por tu odio No tomaré este licor Que me emborracha el corazón Voy a buscar un nuevo amor Que me llene de pasión Que me regale mucho amor Que me acelera el corazón Frescura 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 Amor Voy a tomar para olvidar Que me rompiste el corazón Que me lleno de falso amor Buenas amigas Y está buscando un nuevo amor Que me acelera el corazón Y que me ayude a olvidar el dolor Pero no vuelvas Y no lastimes más A ese pobre corazón Ya por acaso el amor Ya por acaso el amor Por culpa de su indecisión Voy a salir a tomar A olvidarme de vos Yo ya no puedo más Con este falso amor Me trompista el corazón Voy a salir a tomar A olvidarme de vos Yo brindo por tu odio No tomaré este licor Que me emborracha el corazón Voy a buscar un nuevo amor Que me llene de pasión Que me regale mucho amor Que me acelera el corazón Voy a salir a tomar A olvidarme de vos Yo ya no puedo más Con este falso amor Me rompiste el corazón Voy a salir a tomar A olvidarme de vos Yo brindo por tu odio Yo brindo por tu odio Me tomaré este licor Que me emborracha el corazón Voy a buscar un nuevo amor Que me llene de pasión Que me regale mucho amor Que me acelera el corazón Montero Todo que me llene de pasión Me rompiste el corazón Con este paseo